solo tiro a mí no le han dicho que ve Dios mío bendito baja y ve manda un encargado Kevin que a usted en este pueblo aquí le dicen es solo tiro como así que porque usted se echa un solo pueblo y se acuesta a dormir así va que en este pueblo tienen esa lengua larga usted que ha visto a mí la mujer le anda regando una fama aquí usted puede creer y que usted cuando se va a venir hace un escándalo es ok esa cosita que anda ya que será el duende familia y más bueno usted casi no me echó a los ojos con los puntuosos cuáles son y eso cuáles son los mismos familia cuáles son los mismos mi primera cara y estos no son los hermanitos de los amarte más no pude si ellos son familia solo tiro anda endiablao como así que solo tiro familia solo tiro como así a usted no le dicen solo tiro a mi no quien dijo que me decían solo tiro a mi no le han dicho que Dios mio bendito baja y ve manda un encargado Kevin a usted en este pueblo aquí le dicen es solo tiro como así que porque usted se echa un solo pueblo y se acuesta o no que en este pueblo tienen esa lengua larga ve usted que ha visto a mi la mujer le anda regando una fama aquí usted puede creer que usted cuando se va a venir hace un escándalo que la gente cree que lo están es apaleando hombre como se le ocurre familia ve familia de que cuando usted está de buena se echa dos polvos de segundos en calambra usted que ha visto familia no familia sino que sabes que es lo que pasa que oiga familia aquí entre los hermanos todos los días ando como frío frío tiene frialdad le cuento tengo como frialdad un frío una vaina hermano que no me deja familia ni era para acá ve usted que solución tenía hermano una hierba una hierba una vaina unos baños que me va a tocar seme porque le digo que estoy jodido gracias a Dios llegó a Andera y a veces mejor tenía amigos que plata hermano que bueno yo tengo un paisano aquí que es México hierbatero como le dicen le dicen Julio Hierba ese es Julio Hierba ese es un zorro entonces vamos por allá frialdad lo que usted tiene es frialdad camine yo le digo que hay un problema yo para chaval usted me mete por acá por unos montos no es que el hombre vive acá pero ese malo es abuenecito yo estaba así yo me di un trago y ahora parezco un tigre que usted vive a la familia ese que está ahí le dicen Julio Hierba ¿cuál es? familia la gente está diciendo que hermano no sabe nada de hierba hermano cuando se toma sus biches es que se pone a inventar y dice que es México hierbatero pero hermano no sabe nada ¿quién? si don Julio Hierba hizo un curso en escena de México hierbatero ¿cuál? ¿cuál fue el curso en escena cuando fue el curso de México hierbatero? camine hombre señor Julio Hierba señor señor Julio es que yo aquí le traigo un familiar mío que es que el hombre hace un solo tirito y ya se vuelve la atarraya no le abre bien para ver si usted le regala un trago de su botella a ver si se pone así como yo como un tigre aquí tengo una botella que es buenísima para la friedad para ver si le regalo un trago no 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 hay problema señor Julio no hombre ahí está hijo compa con esta botella si bendita bendita hermano jaja yo no le estoy diciendo si si familia trago es frio como me gusta a mi como que este trago como decir que esta frio para no tener que ser caliente para sacar la friedad como decir que es caliente no tiene que ser caliente ay ay yo me confundí pero esta la única y esta para llevar la frio para jugar culebra esta que es buena para friar hermano ay tío como así toma de pico de culebra venga venga no no esta es buena para friar pero la abuela de pico de culebra mira cuesta es acá donde pasó vamos 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 enfermo de mi familia vamos 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 Gracias.